de la semana del 13 al 19 de diciembre, los precios de los combustibles presentarán rebajas de hasta 15 pesos. En este sentido, la gasolina premium descenderá a 208 pesos con 55 centavos, baja 12 con 85, mientras que la gasolina regular se cotizará en 185 pesos con 68 centavos, con una rebaja de 15 pesos con 52 centavos. El gasolina premium se distribuirá en 173 con 17, bajando 11 pesos con 93 centavos. El regular 165 pesos con 12 centavos por galón, baja 12 pesos con 78 centavos. En cuanto al gasolina óptimo, baja 13 pesos con 37 centavos, para cotizarse a 183 con 63. El GLP se venderá a 86 con 90, con una reducción de 10 pesos con 40 centavos. Y el gas natural continuará a 35 pesos con 67 centavos por metro cúbico.